Hago entrega a este diputado, ahorita lo firmaremos todos, y lo invitaríamos cordialmente, que si usted así lo tiene a bien, y decide pronunciar un mensaje ante los medios de comunicación, se quedaría usted en este espacio para ese propósito, en lo que concluimos las firmas del topo. ¡Presidente! 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 Les van a hacer falta manos. Prián al borde del colapso total. Dirigentes del PRI, PAN y PRD acudieron al INE para registrar Coalición Política Electoral Frente Amplio por México, o por sus siglas FAM. Esto como estrategia para desviar la atención hacia las corcholatas de Morena, ya que en los últimos meses se ha tenido en boca de todos quien será el sucesor de nuestro mandatario. La oposición ha formalizado una alianza que según en sus palabras, México necesita un nuevo entendimiento entre partidos, para saber quién llevará la batuta en la oposición. Esto con la intención de llamar la atención de los mexicanos. No cabe duda la desesperación que enmiende el PRI por querer el poder. Pero dinos, ¿cuál de las corcholatas es tu favorito para aportar la banda presidencial? ¿Crees que en estas elecciones será la extinción total de la oposición? Allá te leo. El Frente Amplio va por México. Desde una visión socialdemócrata, desde una visión de izquierda, lo digo con toda claridad, porque me atrevo a decir, y no es presunción, que yo represento la verdadera izquierda democrática, progresista y moderna de México. No la falsa izquierda que hoy dice gobernar el país, que es una izquierda autoritaria y populista, que solo estela de dolor y tristeza, desolación y desencanto le ha dejado a los mexicanos. Termino así, expresando nuevamente mi reconocimiento a los partidos que en su momento conformaron y conformamos la coalición, va por México, hoy trabajando en la construcción del Frente va por México, el Frente Amplio va por México. Analezo esta oportunidad y reconozco, como ya entregué el documento firmado, el método. De verdad, a mi juicio es un método completo, con distintas fases. Quizá a algunos les preocupan juntar 150 mil firmas. Si un aspirante a gobernar un país de 130 millones de mexicanos no puede juntar 150 mil firmas, entonces no hay la misma condición para aspirar a tan alto y honrado cargo. Voy a entregar todo lo que hay de mi parte para cumplir cabalmente con los requisitos establecidos en el método. Y termino diciendo que el Frente Amplio va por México, es la combinación del pensamiento humanista de Manuel Gómez Morín, la visión de Estado de Jesús Reyes Heroles y la convicción democrática de Alberto Castillo y de Guillermo Cárdenas. Y con esta visión trabajaremos, abrazo partido, para construir el México que queremos, que necesitamos, que nos perecemos y que podemos. ¡Que viva México compañeras y compañeros!